Ya estamos a unos cuantos meses para que tome posesión Enrique Peña Nieto para presionar la República y obviamente que este ha sido un trabajo muy largo donde ha tenido que enfrentar mucha tensión nerviosa porque no sabemos todo aún cuando ya fue electo cuál va a ser su estrategia política y cómo va a operar la parte esencial para resolver el problema de la seguridad pública en el país que se está volviendo en este momento grave y que ya le mandaron un mensaje al asunto del caso Moreira en Coahuila. Y entonces esto ha ocasionado ya que obviamente ponen ya un mensaje a Enrique Peña Nieto de cómo están realmente los delincuentes y se están además notando más los acontecimientos en estos últimos días, en estas últimas semanas del año. Entonces esto de la homologación en Tabasmo en este caso también ha permitido también que a todos los niños también tengan ese mismo proceso de incertidumbre porque algunos ya quisieran verlo gobernar, ya quisieran verlo que tome decisiones, ya quisieran que despeje quiénes van a ser sus colaboradores, cómo se va a conformar su grupo político dentro del partido, cómo va a gobernar. Aquí lo importante todo esto, tanto para Peña Nieto como para Arturo Muñez en Tabasco, lo importante es que Enrique Peña Nieto sepa que los mexicanos votaron por él para que nos responda a nosotros y nosotros seamos realmente a quienes debemos recibir sus beneficios. Lo mismo lo decimos también en este caso de Arturo Muñez, que también sepa que la gente votó por él, pero no le concedimos el poder para ellos, le concedimos el poder para nosotros, para que nos sirva a nosotros, a los ciudadanos. Lo mismo Enrique Peña Nieto tiene que estar muy claro ese papel que le votamos, o votó la sociedad mexicana por él, o gran parte de millones de mexicanos votaron por él y tiene entonces ese compromiso de que tengan claro de que votamos por él para que nos sirvan nosotros y no para que les sirva de ellos.